Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Gaia Oricard, yo soy Gaia como ya varios ustedes saben y en esta ocasión vamos a hacer un review otra vez del personaje que tenemos en pantalla que es nada más y nada menos que Will Underwood, técnicamente este va haciendo su versión 2 del deck, aparte que ya viene con cajita y con las cartas mejor hechas y todo ya saben, no necesita presentación este personaje, todo el mundo lo conoce como pues uno de los personajes pues rivales de nuestros protagonistas en Yu-Gi-Oh! Duel Monsters y lo recordamos perfectamente por lo castroso y molesto que era este niño, este malcriado pero bueno a pesar de eso yo personalmente me encanta este personaje, me encanta su deck, me encanta su estrategia y quieran o no, si lo ven de una manera pues como con la cabeza fría sin importar su forma de ser y todo, pues el niño tenía un coco y era muy bueno para los duelos, no por nada era pues ahí campeón de algunas ligas en su país y su ciudad y demás y bueno pues la verdad puse en aprietos a más de una vez a nuestro querido protagonista Yu-Gi, créanme que nada más Yu-Gi por el poder del prota pues se libró de sus estrategias voraces que tenía este chaval pero bueno, estamos hablando claro de este Weevil Underwood y allá por el imperio del sol del otro lado del charco lo conocen como Insector Haga sin embargo pues aquí en la versión internacional para todos es el querido Weevil Underwood tenemos un deck de 45 cartas en total, obvio ya les mencioné, basado en insectos, es lo que juega Weevil y bueno tenemos monstruos, magias y trampas, el mismo no juega Extractic, vale entonces pues vamos a empezar con el review de la baraja como tal, déjenme cerrar esto lo ponemos por acá y bueno vamos a empezar, tenemos Normal Monsters, demasiados y también Effect Monsters, vale tenemos aquí un Basic Insect, de mis diseños favoritos de insectos, es muy sencillo pero está muy genial creo que agarra todo, es de esos monstruos más icónicos, agarra toda la esencia de un insecto en un duelo de monstruos, vale Basic Insect, Big Insect, Flying Kamakiri Number 2, Flying Kamakiri 2, Gianflea tenemos aquí un Gokibore, Hercules Beetle, Kamakiri Man, Kamikiri Man perdón, Kamikiri Man, oye con A en vez de con I tenemos aquí un Killer Needle, tenemos aquí Soldier Ant que es con un arte mejorado a comparación de la versión anterior del deck de Woodle que mostraba en mi canal y con eso terminamos los Normal Monsters, vamos a seguir con los Effect Monsters, aquí tenemos un Armored Centipide tenemos aquí un Cockroach Knight de los monstruos principales de Woodle, obvio para sus estrategias de la Old School que van a ser un Cocoon of Evolution tenemos aquí un Flying Kamakiri Number 1, Great Moat, Insect Queen, Insect Soldiers of the Sky, tenemos aquí un Kisei Tai, un nombre medio extraño Lerby Mode, tenemos aquí un Legu Parasite Caterpillar, después tenemos dos copias de Parasite Parasite Arte Internacional y Arte Exclusivo de Japón de OCG Perfectly Ultimate, Great Moat Feremone Wasp, perdón tenemos aquí un Pinch Hopper, dos copias seguimos con un Potion Butterfly y por último en los monstruos tenemos a Skull Mark Ladybug bueno, con eso terminamos los monstruos en el deck de Woodle, vamos a seguir con las cartas mágicas tenemos aquí un Armor with Laser Cannon creo que en el TSG tiene como nombre Armor Insect with Laser Cannon pero en el anime nada más tiene el nombre Armor with Laser Cannon Cell Division Eradicating Aerosol dos copias de Insect Barrier para su estrategia para hacer a todos insectos y cubrirse de los ataques enemigos con esta carta, muy genial también de los combo bombos más chidos de todos los Monsters Laser Cannon Armor Left 2 Power Boost igual con un arte semi-oficial por así decirlo porque esta carta como tal no tiene un arte, nunca se nos muestra un arte oficial en el anime igual de las mejoras que le hemos hecho a comparación al anterior deck, la anterior versión Multiplication of Ants, dos copias y por último también una versión mejorada del arte que va haciendo un Reckless Parasite este es el mismo arte que usé en la versión estructurada del deck de Woodle que hice también hace tiempo por si están interesados en verlo, terminando el video, en los videos recomendados pues se los pongo para que lo vean si no lo han visto con eso terminamos las cartas mágicas, seguimos con las cartas de Trampa tenemos aquí un Dinea Surgery para el combo Wombo con Insect Barrier, está muy genial estos combos que hacía el chaval de Wiggle tenemos Infestation Mimesis Parasite Worm y por último una copia de Vortex que en el anime creo que la juega bajo otro nombre un nombre exclusivo del anime de esta carta pero bueno al final es esta carta Vortex y con eso vendría siendo todo en el deck review de esta versión Ducks 2 de este Wiggle con las mejoras que les he mencionado a lo largo del video y bueno con su cajita como debe ser pues ya les mencioné gente a Wiggle desde mis personajes más queridos de todo Yu-Gi-Oh a pesar de que es bien castro así en el morro le he hecho un deck mejorado y también una versión más madura de Wiggle en su versión TSG de Proxy Cards Custom Cards como gusten llamarlo les dejo la liga al final de video en recomendados y bueno pues sin más por el momento esto ha sido todo en el video yo me despido están aquí apareciendo mis redes sociales por si están interesados en adquirir este deck o cualquier otro deck que puedan ver en mi canal y bueno sin más por decir yo soy Gaia que tengan excelentes duelos esta semana Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina